Para que encuentres la felicidad voy a salirme de tu vida En esta carta encontrarás el doloroso verso que es mi despedida Para que encuentres la felicidad te dejaré libre el camino Ya comprendió mi corazón que solo fui un tropezón En tu destino Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito No por favor no llores ¿Por qué me voy? Me voy, me voy Para que encuentres la felicidad Esa que no hallaste conmigo Voy a alejarme y verás que si no fui muy buen amor Soy buen amigo Para que encuentres la felicidad Voy a tomar otro sendero No he de olvidarte bien lo sé Y aunque lo dudes hoy me iré Porque te quiero Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito Amor te lo repito No por favor no llores No llores Porque me voy Me voy, me voy Amor te lo repito Amor te lo repito Amor te lo repito